El medallón vibra. El jefe debe andar por aquí. El medallón vibra con fuerza. Debe estar cerca. El medallón vibra. ¿Eso es todo? No tengo otra opción. ¡Vamos! 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 Eso es todo? ¡Vamos! Es hora de acabar con esto. Disculpa que te haya hecho esperar. Ese es, sin duda alguna, el jefe Gajalaka. Si tienes alguna pregunta, apresúrate. Puede volver a perder la cabeza en cualquier momento. De acuerdo. Dile esto. Siento todos los palos de antes. Soy Geralt de Rivia. Te he estado buscando. ¡Eh! ¡Haballido! ¿Yo? Ah, ya me acuerdo. Mi mente empezó a estar cada vez más lejos. Y vine aquí a curarme. Algo te ha maldecido. Y sea lo que sea, estoy aquí para matarlo. Dijiste que tu mente estaba lejos. ¿Recuerdas qué viste? Vi una espiral negra. De ella salió un trozo de madera medio podrida que me agarró. Y después ya no recuerdo nada. Espiral negra. Diría que es un portal. Y apostaría que el dueño de ese brazo de madera marchita está detrás de todo esto. Quedaos aquí. Tengo que ocuparme de algo. ¿Por qué quieres salvarme? Digamos que esto se ha convertido en algo muy importante para mí también. Hasta luego. Voy a quedarme aquí un poco más. Me preocupa cómo está ahora el jefe. Abre bien los ojos entonces. No bajes la guardia. La maldición del jefe y los incidentes del bosque están relacionados. Tienen que estarlo. Si resuelvo los problemas y consigo que todo se calme, debería resolver también el problema del jefe. Debo continuar. ¿Qué tal está el jefe? Parece que no puede alejarse de esa zona. Debe de ser uno de los efectos de la maldición. Tengo que darme prisa y terminar con esto. Debe de ser uno de los efectos de la maldición.